Y luego Venusur, que ojito, nosotros tenemos a Lucario Ceraora, tengo que tratar de hacerlo, de moverme rápido entre laos, vale, vamos a tratar de farmear lo más rápido posible, ah, me puse poción tío, en vez de movimiento, vale. Vale, nos lo llegamos, subimos nivel 4, y vamos allá. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo lo llevas? Vamos a movernos rápido, vamos a hacernos al bufalán. Nivel 4, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esto, y subir. ¿Cómo llevo el viernes? Pues, bastante cansadito, hoy la verdad es que sí que me noto un poco cansado, la verdad, no te lo voy a negar. Vale, tenemos aquí movimiento rápido. Vamos a farmear esto de aquí, y ya vamos a ayudar, yo creo que abajo. Y con este, ¿subo al nivel 6? No, necesito este todavía. Vale, vamos a coger Spark. Vamos a hacerle... Vale, nos lo llevamos, vamos a hacerle... Lo voy a intentar, me he venido por aquí para tratar de meter, pero está también el Pikachu. No sé si vamos a ser capaces. Están ahí entretenidos. ¡No, no, no, no! ¡Poti! ¡Mierda! Pensé que podía meterlo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Vale, voy a ir por arriba. Muchas gracias, David, compañero. Vamos a farmearnos este. Vamos a farmearnos este. Vamos, veniros. Acabamos con el este. Vale, cogemos Stor, claramente. Vale, perfecto. Voy a intentar curarnos. Vale. Vamos a curarnos rapidísimamente. Y vamos para abajo. Vamos a tratar de ayudar abajo. Ya no hay vallitas aquí de movimiento rápido. Vamos a intentar ayudar aquí. He ido un poco a lo loco, pero nos ha salido bastante bien. Metemos 15 más. Vamos a intentar coger esto. Y otras dos que nos metemos. Vale. Debería ir arriba. Han cogido al Rotom. Y ahí vamos. Vamos a hacernos este. Vale. Me voy a tirar la poción. A ver si puedo ayudar. Rapidito. Vale. Vale, 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 vale. Creo que bastante bien de jungla. Ayudando. ¡Ey! El Ibisur. Se lo quitamos. Un mal menor, ¿eh? Y vamos para abajo, ¿eh? ¿Qué hace aquí el Gengar? ¿Qué hace aquí el Gengar? Farmeando en vez de estar ayudando al otro. ¿Lo ha bajado o qué? ¿Me mató? ¿Qué me mató el Pikachu? A ver. ¡Ah! Sabía también sucer ahora, tío. No lo vi. No vi a sucer ahora. Que fue el que... El que no controlé. La verdad. Pues me lancé la ulti. Me lo hago. Me lo hago. Vale. Tengo 50 ya, ¿eh? Vamos a tratar de meter 50 aquí. No puedo. Necesito que vengáis, amigos. Nada, no puedo. No puedo, de locos. Pensé que les entretendrían ellos. Pero... Mis 50 me quedé con las ganas, tío. Había ahí 26 por meter aún. Nada, esto... Yo fui un poco canelo, ¿eh? No tenía que haberle... Que haberle dado. El Gengar está ahí tratando de... Meter sus 40, pero... Nos está fastidiando, ¿eh? Porque está dejando en inferioridad a... A nuestro Lucario. Vamos, 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 vamos. No. ¡Mierda! Me hice al Pikachu. Y me vine arriba. Quería ir a por el Lucario. Vale, arriba está Gengar. Es que, claro, está todo el rato nuestro Lucario. Tío, el Gengar ha hecho el bobo, tío. El Gengar ha hecho el bobo. Y yo me he dejado de farmear cosas. Por culpa de este. Vale, nivel 13. Me voy a hacer este. Tengo 50 por meter, pero... Si no logro... Acercarme... No sirve de nada. A por el Zapdos, mi compi. No sé si ellos van a ir a por el Zapdos. Yo meto estos 50 y acompaño. Voy ahí. Por 2 son 100. 100 punticos. Y tengo... ¡No, no, no! Me mató. ¡Ah! Se hacen a Zapdos, ¿eh? Se hacen ellos a Zapdos. ¡Róbaselo, róbaselo! ¿Se lo hemos robado? No, ¿verdad? No se lo hemos robado. 4 segundos. Tenemos nosotros a Zapdos, ¿eh? Se lo hemos robado. Mierda. Se está metiendo. Suzer ahora. Ha metido 100. No, ya estoy fuera. Ah, aquí al final... Lo he hecho mal. Aquí al final lo he hecho mal. A ver, aquí, ¿qué están haciendo? Está defendiendo. Creo que ganaron aquí al final de todo. 500... No. No ganaron ahí al final de todo, ¿eh? Pudieron haber ganado. Pero no han ido metiendo. Yo creo que he metido bastantes puntos. No he hecho muchas... No he matado a muchos. Pero creo que no lo hice mal del todo. 80 puntos. 82 el... El Gengar. Que fue... Al final fue un poquito más a lo fácil. Pero bueno... Porque se cambió de línea. Y si estaban abajo al final 3. Con el Pikachu 0 ahora y el otro, el Lucario. Que tampoco hicieron mucho. He matado 8 el Pikachu. Sí que al final el suyo mató 9, 7 asistencias. Nada mal. La verdad. El Lucario suyo hizo 10 asistencias. Pero bueno. Contento con la partidita. Nos llevamos una victoria. A ver si subimos de clasecita rápido. Y vamos a... Vamos para el menú. Nada más.